Lenguaje musical Entonces chicos Vamos a leer ahora unos cuantos ejercicios Rítmicos Que es del libro Rhythm Training Los que no los tengan Este libro me avisan, yo se los envío Y vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer hoy día Vamos a ver Qué hay hoy día que hacer Miren chicos Se los muestro por acá Estamos en la tercera semana La segunda clase Hoy día tenemos que ver los ejercicios del Rhythm Training Que es el libro de ritmos que utilizamos Del 13 al 15 Del 13 al 15 Luego el Pozzoli hablado Lo tenemos que ver Ya El número 10 Un solo ejercicio Ya Aún me deben tareas por ahí del 7 al 9 Y este El Pozzoli El Pozzoli cantado del 7 al 10 Ya El hablado el número 10 Y el Pozzoli cantado del 7 al 10 Ya chicos Entonces A los que me faltan los libros Me van avisando para enviárselos Dejo de compartir esto de acá Y ahora sí nos vamos al Al libro Vamos Vámonos al Al método En un momento Lo vamos a ver acá En la pantalla Déjenme acomodar mi cámara Para Para verlos a ustedes Ya Ok chicos Muy bien Bien chicos Entonces tenemos que ver los ejercicios del 13 Perdón El 13 al 15 ¿No? Ya Número 7 A ver Este está en 7 cuartos Muchos se van a preguntar ¿Cómo marco en 7 cuartos, profe? Pues Acá viene el El gran problema Acá está En este círculo Es Uno abajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay que dibujar esa imagen Eso va a ser lo que nos va a costar un poquito ¿No? Va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a nuestro ejercicio Lentamente ¿Ya? Vamos a ir participando todos ¿Ya? Vamos a ir participando todos un poco de esto Recuerden ¿Ya? Yo hago Los cuatro primeros compases Sería Cuento mis siete tiempos primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Ya? Ahí toca Dios Todo un sistema entero Para que ustedes no se preocupen tanto Miren Esto está escrito Ya Esta marcación está Digamos Ayudando a lo que está escrito ¿No? Porque marcas Uno Dos Para un lado Que vendría a ser este Esta primera parte del compás Luego marcas Tres Cuatro Y cinco ¿No? Hacia el otro lado Que vendría a ser Estos tres tiempos de acá ¿No? Tres Cuatro Cinco Y el seis Y siete Que son dos tiempos ¿No? Vienen con esa blanca Y si ustedes se dan cuenta Esta forma de marcación Está diseñada para este compás Que es Uno Dos Luego Uno Dos Tres Y luego Uno Dos Todo entendido ahí El que no ha entendido Por favor me lo pregunta No quiero que queden Queden huecos Así que Prendan el micrófono Y vamos con las preguntas Si va bien ¿No? Va bien todo Perfecto La cosa es la práctica Y eso ya Ya no me compete a mí Pues ¿No? Esa práctica ya Ustedes tienen que invertir Su tiempo en casita Ok Segundo sistema Lo va a leer Raúl Raúl comenzamos Todo el segundo sistema El segundo sistema Sí Ya Un Dos Tres 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 Pa 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 Raúl Un momento Creo que estamos equivocados Esto es el primer sistema Este es el segundo sistema Ah ya Sí, sí Sí, pero se lo disculpa Claro A ver Ya Dos Tres Cuatro Cinco Pa 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 Muy bien Solamente el segundo Solamente el segundo Pero buenísimo Ya lo captaste Eso es ok, vamos a leer el tercer sistema y esto lo va a leer Alan el tercer sistema es esto por si acaso a ver ok, a ver Alan tienes que mover la mano, Alan Alan, tienes que mover la mano tienes que dirigir con el primer patrón de los compases ¿verdad? con el siete cuartos con el siete cuartos, eso Alan, tercer sistema el tercer sistema ¿sabes cuál es el tercer sistema? el que está con el tres ¿verdad? claro, eso y se lee las notas de arriba no las de abajo por si acaso a ver pa 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 te faltan dos notas y mueve la mano bien a ver el gesto, miren voy a volver a repetir espérate un rato voy a dejar de compartir ¿ya? y quiero que entiendan el gesto es esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿no? o podrían contar así uno dos un dos tres uno dos que es lo mismo ¿no? uno dos un dos tres un dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿ya? ¿entendido Alar? sí ok voy a compartir la partitura y tienes que que hacerlo ok ok Alan tercer sistema ya pa 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 ok muy bien si te das cuenta Alan todo lo que estamos haciendo acá son negras silencios de negra blancas blancas con puntillos ¿no? pero el lo principal de estos ejercicios no es exactamente que que nosotros aprendamos a leer negras y redondas y blancas no esa que te independices de que tu mano pueda moverse y tú puedes seguir cantando esto nos da muchos recursos más adelante cuando tengamos que hacer lecturas realmente complicadas porque tu mente no va a estar solamente en una cosa sino va a poder resolver muchas cosas ¿ya? así que esto a practicarlo esto se envía como tarea se hace un video dirigiendo ¿no? digamos así vas dirigiendo y vas cantando el ejercicio así son las tareas acá ya perfecto muy bien Alan Héctor vamos a leer el cuarto sistema ok maestro un dos tres cuatro cinco seis siete pam 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 ok solamente para para darte algo que aprende de aprender ¿no? la última el último la última parte del compás esto de acá suena debería sonar más largo tú estás tocando solamente una negra ligada a una corchea voy desde acá desde ese compás seis siete pam 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 no sé si me dejé entender sí cuando se toca dos tiempos el segundo tiempo acaba cuando comienza el tercero ¿no? un dos pam pam suena el tercero y recién se acaba el segundo pero tú lo que haces y la mayoría que haces siempre ¿no? un dos ta y ahí es una negra ligada a una corchea nada más ¿se entendió? sí, sí perfecto Héctor vamos bien por ahí entonces ok entonces vamos a pasar al ejercicio 14 ¿no? y acá tenemos eh cuatro más tres tres más cuatro dos más tres más dos en este caso la dirección puede ser como tres cuartos ¿no? como tres cuartos más tres cuartos como dos más tres más dos y va a empezar con esto Curi ¿ya? le voy a marcar acá eh acá marcas cuatro cuartos Curi mira acá cuatro cuartos acá tres cuartos acá dos cuartos dos acá pones tres y acá dos entonces podrías marcar como pa 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 ¿no? como esos compases ya 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 profe vamos a intentarlo estoy estoy nachando pero tú eres el hechucero ¿no? siempre parece ¿no? sé que como mi demás comandante de vacaciones hasta que me he agarrado esta semana ya vamos dale dale no todas las personas pa 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 a ver más lentito son cuatro tres y dos ¿no? cuatro tres y dos ya ya vamos a un dos tres son cuatro cinco son siete son siete por compás cuatro seis siete ¿no? un dos tres cuatro cinco seis siete pa 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 ¿no? no cuenta bien cuenta bien ahí cuando yo pongo dos encima es porque vas a marcar como si fuera dos cuartos cuando pongo tres es como si fueran tres cuartos profe yo por lo que o sea yo lo observo acá yo pienso marcar un compás de cuatro y un compás de tres ya ese eso de ahí es el primer compás en siete cuartos ¿no? el segundo el segundo compás ya no se marca cuatro y tres el segundo compás está dividido en dos tres y dos ya estás en el ejercicio catorce ¿no? por si acaso sí profe sí ok o sea lo marco así como figuran este porque el segundo compás me marca dos dos pulsos, tres pulsos y dos pulsos o sea lo marco como dos pulsos y después tres pulsos y después dos pulsos exacto así es ok ya pero en el acá en el dedos no me has cantado blancas me estás cantando negras dos negras me cantas pa, 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 no sé si me dejo entender sí, 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 yo lo entendía claro lo que pasa es que como estás dirigiendo y estás cantando pues es confuso y como le decían los compañeros ¿no? esto no es para, estos ejercicios no es exactamente que voy a aprender a leer blancas y negras sino es simplemente para, es para más de eso, es para tener independencia para que cuando uno luego toque sus blanquitas y sus negras pues esté preciso, preciso ¿no? esté sobrado por decir así ya dale Curi perfecto terminemos este primer sistema ya vamos profe pa, 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 pa eso es, gracias bacán, dale Cristian segundo sistema no, profesor si se lo grababa en mi mano, no, profesor ajá un, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete tan, tan, tan tan, tan, tan tan, tan no, profesor, disculpen un poquito más lento, Cristian un poquito más lento recuerda, mira, te voy a poner como marcar el primer compás sería como tres cuartos el segundo sería como cuatro cuartos este de acá sería como un dos como un tres y como un dos a ver un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tan, 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 tan cinco, siete, tan, 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 tam Ya Ya Dale Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ta 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 Aguanta, aguanta ¿A dónde? ¿Dónde estás ya? Estamos en el segundo sistema nada más Ah, ya, ya, de nuevo en dos De nuevo, Proje Dale, dale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ta 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 No, está mal La blanca con puntillo dura tres tiempos Me estás cantando blanca, nada más Sí, me comió ¿Cómo estás marcando? Cristian, ¿cómo estás marcando? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ta 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 No, Cristian Cristian, te estás equivocando El siete cuartos tiene distintas formas de marcar Y tú me estás marcando Como hemos hecho el ejercicio número trece Ya, este catorce es otro tipo de marcación ¿Cómo se lo pone? Por eso en la pizarra estoy poniendo yo Si tú puedes Ah, ya, ya, ya ¿No? Ya lo he entendido, así Tres cuartos, cuatro cuartos, dos cuartos, tres cuartos y dos cuartos Así es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ajá Ya lo vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ta 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 No, espera, Cristian Cristian, creo que no nos está bien No estamos entendiendo nada A ver, voy a dejar de compartir Tú tienes tu libro, ¿no es cierto? Sí Ok En el segundo sistema Primero, ¿qué compás tienes que marcar? Primerito Tres cuartos Hasta la línea punteada Tres, tres cuartos Ok Segundo Tres, cuatro cuartos Cuatro cuartos Tercero Lo que viene Dos cuartos Muy bien Ya entendiste Ahora, ¿cómo se marca tres cuartos? Quiero verlo No hagas tan grande el gesto No lo hagas tan grande Quiero ver que está en la pizarra, ¿no? No puedes hacer así Ya A ver Un Un Dos Tres Muy bien ¿Cómo se marca cuatro cuartos ahora? Un Dos Tres Cuatro Perfecto Cuatro Buenísimo Ok Ahora sí Leemos el ejercicio Ahí Ahí Ya lo entendió Va Ta 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 No me equivoco Probe Es que tienes que hacerlo lento Ta Ahí va Ta 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 Ahí va Probe No va Ta 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 Ya vamos Ta 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 Me equivoco Probe ¿Has cantado bien hasta ahí? No, pero se va No Ya vamos Ta Ta Eh, yo voy a juego Ya Ta 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 Desde ahí Desde ahí, entonces Ese vendría a ser el segundo compás Dale Bien Ta 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 Ok, muy bien Eso es A practicar, a practicar Que esto No nos puede Ganar, eh Ganar, ya probé Muy bien Héctor Tercer sistema Ok, maestro Un Dos ¿Se escucha? Sí, te escucho Perfecto Es que mi internet a veces se va Ya No te preocupes, tranqui Un Listo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pam 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 Ah, ah Está bien, está bien Ya No, no Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pam 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 Eso, muy bien Buenísimo, Héctor Ok, nos falta Raúl Raúl, último sistema Ya, profesor A ver Profesor, este Sería bueno, o sea, si Marco solamente un Dos y entro O tengo que marcar siete No, no tienes que marcar siete Puedes contar seis, siete O simplemente ¿No? Haces el gesto Y comienzas Porque, por ejemplo O sea, el primer compás Empieza con Con una de dos De dos cuartos Y Ajá O sea Sería bueno que entre Con dos O sea, un Dos y comienzo ¿O no? Sí Normal Está bien ¿Sí? Sí Un Ya Un Dos Pa 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 Ahí me comí una negra Te comiste una negra Sí Pero sí te diste cuenta Entonces no hay ningún problema Claro Ok, chicos El número quince ¿Ya? Se llama metros cambiantes ¿Qué dice? ¿Qué significa metros cambiantes? Que van a cambiar dos cuartos Tres cuartos Cinco cuartos Por ahí habrá un seis cuartos Un siete cuartos ¿Ya? Así que hay que usar la marcación Que más nos convenga Cinco cuartos Sí se acuerdan Cómo marcar ¿No? Cinco cuartos Se marca como un tres cuartos Y un dos cuartos ¿Ya? Quede raro Hay acá Tres cuartos Sabemos Dos cuartos Sabemos Seis cuartos A ver Déjenme buscar la imagen De seis cuartos Acá hay seis cuartos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Esta de acá Pueden utilizar Ya Es el seis cuartos Nos vamos a nuestro ejercicio Número quince Listo A ver Alan Comenzamos Primer sistema Prende tu micrófono Dos cuartos Tres cuartos Dos cuartos Cuatro cuartos Las figuras tendrían que ser Uno Dos Un Dos Tres Un Dos Uno Dos Tres Ya Cuatro Dos cuartos se marca Uno abajo Uno arriba Ya Tres cuartos es Uno abajo Derecha 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 Arriba Uno Dos Tres Ya Cuatro cuartos es Cuatro cuartos es Escúchame Cuatro cuartos es Uno abajo Izquierda Derecha Arriba Abajo Izquierda Derecha Arriba Ya A ver Tan 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 Ok Tienes que aprender la marcación del dos cuartos Tres cuartos Y cuatro cuartos Alan Si En este libro está Está dibujado todo Mira Porque si alguien se olvida quizá Acá está Mira Y tú mismo lo vas a poder ver ¿Ves acá? ¿Dónde están las flechas? Sí Ese es dos cuartos Uno abajo Uno arriba Acá está el tres cuartos Ya Uno abajo Derecha Arriba ¿Comprendido? Y acá está el cuatro cuartos Abajo Izquierda Derecha Arriba Sí Listo Vámonos al número 15 Tú te has perdido la clase anterior Espera Ok 15 Ya leíste tú Una vez más El primer sistema Para pasar a tus compañeros Ya 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 fuiste Ya fuiste Más lento Más lento Ya Ya Tom 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 Una vez más Por favor Tom 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 Muy bien La última nota larga No lo hagas Tom 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 ¿Ya? Ya Ok Segundo sistema Cristian Tom 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 Muy bien Perfecto Héctor Tercer sistema ¿Cuál es el tercer sistema? El tercer sistema es este de acá Ah, tiene 7 cuartos, ¿no? Sí, es de 7 cuartos, es 4 cuartos más 3 cuartos Sí, 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 ahorita lo estoy revisando Ya, ok, ok No, perdón, perdón, no Ah, me he confundido, ¿no? Una vez Aguanta, aguanta Una pregunta, ¿estás cantando La Blanca, Ligada a una Negra? O sea, 5 tiempos, ¿estás manteniendo un solo? Ah, sí, era este, eran 4, 5 y el 6, 7, ¿no? Sí Claro Sí, de 9, ¿no? Vi que, pensé que los 7 tiempos eran redondos Ya, ok, muy bien Eso está Héctor En tu computadora tienes que configurar Una O sea, es una configuración que se llama sonido original ¿En el zoom? En el zoom A ver, lo voy a configurar Sí, ¿sabes por qué? Porque si no pones sonido original Lo que va a pasar es que el zoom, cuando cantas una nota larga, lo apaga Porque lo detecta como si fuera un ruido Ya, ok ¿Quieres que te explique dónde está? Sí, sí, por favor ¿Ves el icono del micrófono? Donde dice desactivar audio Hay una pestañita al lado Sí, entro a configuración Hazle clic a la pestañita primero Ya, ya le clic Luego, configuración de audio Ya, ya está Luego, en la parte derecha Tienes altavoz Micrófono Suprimir ruido Y tienes la opción música y audio profesional Sí, sí, sí Ok, ahí donde dice música y audio profesional Haz check en... Yo le pongo en todos en realidad Ok, ya De ahí aparece modo música de alta fidelidad Cancelación de audio en estéreo A todo, ponle check Ya, ok Luego, cierra esa ventana Ya Y ahora, en la conversación Ya Ya Vas a encontrar un escudito No sé si lo puedes ver Ah, sí, sí, sí Sí se ve Ahí dice habilitar Habilitar o deshabilitar ¿No? Sonido original Sí No, no lo encuentro el escudo ¿No lo encuentro el escudo? ¿Dónde está? Está en la parte superior Izquierda Mmm, ya ¿Lo ves? No, no, no No lo encuentro Te voy a mostrar Te voy a enviar un Te voy a enviar una foto A tu Whatsapp, ¿ya? Ok, ok 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 ¿Pudiste verlo? Ah, ya lo encontré Sí, ya lo encontré, maestro Sonido original desactivado Ya Activado, ponle Y ahora sí Ya está activado Ya, ahora sí A ver, cántame El ejercicio Ahora lo voy a traer Tercer sistema Te dije, ¿no? Sí Ah, lo puedo compartir Ah, ¿dónde está? Ya Lo voy a compartir Ese libro Tienes que tenerlo Sí, sí Lo tengo acá Lo tengo en la computadora Lo voy a partir La pantalla En dos Para ver Ya Yo te recomiendo Que lo tengas en papel Ya, maestro Lo voy a imprimir Así es que No he tenido tiempo Por el trabajo Y Recién acabo de llevar Ya A ver ahí Ya, ahora sí Ya, a ver Vamos a marcar ya Tres Va Muy bien Ahora sí Te escucho completo Ok, maestro Gracias por Por el dato Bacán Eso sí Siempre que toque música Consúmese eso, ¿no? Porque si no Yo escuchaba Nada más esto Ve Tres Va Pam 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 No escuchaba nada Y luego Pam Pam ¿Me entiendes? Como si fuera un silencio Sí, sí, sí Ok Cuarto sistema Nuestro amigo Alan Pampang Pampang Tres Pampang 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 A ver A ver Te comiste un silencio Creo A ver Una vez más Tres Y Pam 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 Muy bien Perfecto Buena Raúl Raúl Lo que viene Ya presa Un Dos Pa 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 Ah 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 ¿Por qué me has tocado dos negros al final? Si hay una blanca nada más No, hice una blanca Yo escuché Pam Pam Por si acaso Ahí lo tengo grabado Lo buscas Otra vez Ya lo hago Un Dos Pa 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 Muy bien Ahora está perfecto Cristian Sexto Perfecto Muy bien Héctor Siete Ya maestro A ver Tres Cuatro Ya Tres Va Pam 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 Buenísimo Héctor Estamos en la onda ¿Ya? Lo bueno es que estamos todos Sintonizados Alan Último sistema 5 6 Pam 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 Muy bien Alan Este grupo está fuerte Así que Felicitaciones a todos ¿Cuál es la tarea? Enviar los tres ejercicios En video dirigiendo ¿Ya? Enviar la tarea De los ejercicios dirigiendo Ok ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Ya? Vamos con el Pozoli hablado Número 10 ¿Ya? Vamos con el Pozoli A ver A ver Espera Un momento Un momento Un momento Me estoy confundiendo Me parece Pozoli hablado Número 10 8 A ver Déjenme ver Chicos Acá creo que tengo Algo apuntado ¿Alguien se recuerda La última clase Hasta qué Número Pozoli fue? Hasta el 9 Hasta el 9 Hicimos ¿No? ¿El hablado? Sí ¿Ya? Yo estaba con sueño Después de haberme Confundido de camino Pues Estaba mal ese día Ya Número 10 Entonces ¿Ya? Es lo que yo tengo Apuntado de mi sílabo Solo que me parece Un poco extraño Así que dije Voy a preguntar mejor ¿Ya? Pozoli hablado Número 10 3 medios Es igual que 3 cuartos ¿No? Ustedes lo saben ¿Ya? 3 medios Es igual que 3 cuartos Solo que En cada pulso Ya no hay una negra Sino cada pulso Es de blanca Entonces sería esto así 1 2 3 Blanca 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 ¿No? Dicho esto Comienzo con el primer sistema 1 2 3 1 2 Sol Re Sol 1 2 2 Sol Sol Re La Sol 1 La Mi Si Mi Mi Un La La Mi Mi Si Fa Mi Ok 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 Alan Ahora te quiero ver Jejeje Después Después Te vas a ir habituando Voy con Raúl Vamos Raúl Eh Profesor Este Primer sistema Segundo sistema El primero lo hice yo Eh ya A ver Un 2 3 La Sol Fa La Alan Sin grosería Esa No Alan No va a decir Estoy bromeando Normal Puedes hablar todo lo que quieras No hay problema Dale 1 2 3 La La Sol Fa Mi Re Do Si La La Sol Fa Mi Fa Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re Do No 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 Es Un O sea Si es Redo Pero no Está bien El ritmo Es Un Dos Tres Un Redo Re Mi Fa Sol Un Redo Re Mi Fa Sol A ver Comienza Desde ahí Redo Mi Re Acá uno Dos Tres Un Dos Tres Re Do Re Mi Fa Sol 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 Re 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 Sol Muy bien Raúl Ponle pilas a esto Ponle empeño a esto Porque digamos que Este es un poco Tu Cogeas un poco De esto ¿No? Ya Lo que pasa es que Yo más que todo Lo hago con el metrónomo A un solo pulso Pues Y no así con Con la mano Dirigiéndolo así Ah no Tienes que hacerlo dirigiendo El examen Conservatorio Muchas veces te pide Que lo dirijas ¿Ya? Ok Héctor Ok Héctor Ok maestro Lo voy a intentar Tercer sistema ¿No? Si Tercer sistema Ya Do Sol Re Do Adelante Un Do Sol Re Do Si La Sol Do Do Sol Sol Re Do Si La Do Re Si La Sol Un Sol Re Mi Fa Mi Re Do Re Do Si La Sol Fa Muy Muy bien Héctor Buenísimo Estaba un poquito Recién entrando en confianza Pero Yo sé que si lo practicas Vas a avanzar Con todas Con todas Lo que pasa es que O sea Leéndolo así A normal Si lo puedo hacer Pero marcando Tengo que concentrarme ¿No? En marcar Y solfearlo ¿No? Y ahí es como que Se me complica un poco No La cosa es Siempre marcar ¿Por qué? Porque vas Para que tú seas un músico Que cuando toque No esté Preocupado de su lectura Tienes que estar como que Dos, tres, cuatro veces Mucho más Mira Mira Marco con una mano El metrónomo Y puedo cantar Un Do Sol Red Do Sila Sol Y con mi pie Puedo hacer un contratiempo O sea Tú tienes que ser Tu cuerpo tiene que ser Independiente Esta es la única forma De llegar a Digamos A tener una solvencia En el instrumento En la lectura Cuando quieras dirigir ¿No? Porque Tienes que dominar ¿Ya? Es por eso Por eso es que Me pongo fastidioso Con esto Es bueno Desde el principio Los chicos Enseñarle todo eso Perfecto Cuarto sistema Alan Estoy congelando Estoy congelando Alan A ver Sol Marca Marca También Claro Fede Tú Porque Tú Crees Que es Corona Acá Dale Marcando Lento Pedalo Lento Dos Tres Cuatro ¿El compás es de Cuatro cuartos? No El compás es de tres cuartos Es tres medios Pero se marca como tres cuartos Tres cuartos Claro Uno Dos Tres Sol Fa Sol ¿Dónde estás tú? Cuarto sistema Allá Mi Mi Luego es otra vez Mi Allá Es mi Mi Ajá Sol Si Fa Si Si La 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 Sol Fa La Mi Re 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 Eh Do Do Si Re La 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 Sol Sol La La Si Do Re Sol Sol La Do Re No Si Do Si Do Si Do Re Mi Mi Eso Ya Ya sabes leer tú los ritmos Tú lo que no sabes son los nombres de las notas ¿Ya? Y eso lo tienes que practicar en tu casa Y esto es importantísima Sin esto no Esto tienes que tenerlo pero al revés y al derecho para entrar al conservatorio Si 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 no Si no que agarrado sorpresa Porque en el pentagrama anterior le mostró solamente con la clave Sol Y esta si no me equivoco es clave de Do El anterior no tenía clave El anterior era ritmo nomás Esa clave creo que es de Do ¿Verdad? Para piano Si Esa es la clave de Do Ajá De razón se me hacía más complicado Cuando estaba mostrado en la lectura de metales se había mostrado la clave de Sol creo Así es Ben Pentagrama de arriba clave de Sol Pentagrama de abajo clave de Fa Si Por eso es que He patinado al momento de las posiciones Bacán A trabajar entonces en esto Ok Cristian Quinto sistema La profesor Un Dos Tres Sol Fa Sol 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 Mi Sol And Sol 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 No Muy bien Muy bien Raúl continúa Y apresor Un Dos Tres Re Mi Fa Sol 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 do, re, mi, fa, sol la, si, do do casi, casi un, do ¿desde dónde te confundiste? ¿sí? allá un, dos, tres la, si, do do, fa, si mi la re, sol do muy bien Héctor séptimo ok maestro un, dos, tres fa, fa, si, si mi, mi, la, la re, mi, fa perdón re, mi, fa re, mi, fa mi, re re, mi, fa mi, re, mi re, mi, fa mi, re, mi mi, fa, sol la, la sol, fa, mi re, mi, fa sol, sol mi, fa, mi, re muy bien cristian último sistema un, dos, tres un, dos, tres son, re, mi, re en, dos, va ahí está, ya ven la próxima a ver un, dos, tres un, dos, tres don, re, mi, re dos, do, re don, re, mi, re dos, do, re don, re, mi, re don, fa una vez que... De ahí, justo donde estuvo el error ya un, dos, tres sol, la si, la, sol don, re mi, sol mi, re una por sol lento, lento cristian sabes cuál es tu tema es que tú nunca bajas la velocidad tú te confundes y sigues en el mismo velocidad más lento ya un, dos, tres sol, la si, la, sol mi, re sol mi, re don bien perfecto ok chicos buen trabajo ya felicitaciones a todos por ahí y ahora nos vamos a cantar vamos a cantar el posoli desde el 7 hasta el 10 ya qué es lo que tenemos que hacer acá a ver miren chicos qué es lo que tenemos que hacer acá a ver un momento ok listo ya chicos entonces este vamos con vamos a cantar esto ya si pueden verlo ¿no? primero cantamos la escala de do mayor un dos tres do re mi fa sol la si do bajamos desde el do tres va do si la sol fa mi re do si do re mi fa mi re do si do re mi mi fa sol la si do si la sol la si do re do si la sol la sol sol fa mi re do re mi fa sol sol la sol fa mi re mi fa sol la la si do si la sol sol la sol fa mi mi re do si do re mi fa sol la sol fa mi ok raúl comienzas tú primer sistema la siete si número siete ya pero puede tocar el do proceder do 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 re mi fa sol la sol fa mi escúchame sol la sol fa mi ¿cuál es más alto el fa o el mi? el fa sol la sol fa mi te subes el mi sol la sol fa mi y otra cosa agarra bien el do do re mi re do 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 re mi fa sol no 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 empieza otro do 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 re mi do re mi do re mi do re do 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 re mi fa sol la sol fa mi queda bajo escucha escucha do re mi fa sol sol do re mi fa sol do re fa sol do re fa sol la yo perfecto do re mi fa sol la sol fa mi re do si do re mi fa mi do do ese es do no esto acá eso está acá no en la boca por si acaso tienes que practicar por favor cantar la escala mayor mira en el caso de que tú te pierdas lo que puedes hacer es tener el piano en la mano así es do do si do re mi fa mi re do si si ah perfecto así sigo en el sol y raúl ponle pilas a esto porque esto de acá el entonar no viene solo raúl no vais a pensar que por estudiar teoría diez mil horas va a venir el cantar siempre ok héctor número siete ok maestro do do re do re mi fa sol la sol fa mi re do si do re mi fa mi re do si una cosita más héctor está cantando bien escúchame pero tu fraseo es muy malo ¿por qué respiras para una nota? si si una sola respiración de principio a fin do re mi fa sol la sol fa mi re respiro do si do re mi fa mi re do si respiro la ¿sabes por qué? porque si tú fallas en esto al instrumento vas a llevarlo igualito vas a hacer lo mismo con el instrumento y no se puede dejar pasar a ver muestro do ¿de nuevo? ¿de nuevo? ¿de nuevo? ok do re mi fa sol la sol fa mi re do si do si do si do si do si do re mi fa sol la do si 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 do la, si, do, si... no, te es la final la, si, do, re, mi, fa... escuche la, 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 do, re, mi, fa... escucha Héctor esto es Do y esto es La Si Do La Si La Si Do Re Mi Fa Héctor esto es Do B Do y el La es La Si Do no puedes ir a otro Do La Si Do Regreso al Do La Si Do Regreso al Do La Si Do Continúa La Si Do La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Si Do La Si Do Respires Ya La Si Do Si La La Si Do Eso La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Si La Sol Sol Muy bien Continúa Sol La Si Do La Si Do 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 Re Mi Fa Sol Sol Bien Sol La Continúa La Sol La La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol La La Si Do 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 Si La Sol Un poquito bajo el Si, escúchame Bueno Bueno, nos hemos subido todos un poquito O sea, está más o menos ahí, ve Es así La 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 Si Do Si La Sol 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 La Sol Fa Mi Mi Re Do Si Do Sol La Sol Fa Mi Héctor Sol La Sol Fa Mi Ese Mi no se cambia, queda el mismo Mi 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 Re Do Mi Re Do Mi Re Do Si Do Re Mi Fa Sol La Sol No respire, no respire Ya, ahí está Do Re Mi Continúa O sea, cántame los cuatro últimos pases Do Re Mi Fa Sol Do Re Do Re Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Muy bien Entonces, chicos ¿Qué es lo que puedo ver? Yo puedo ver que por acá ya la cosa no va fácil para el canto ¿Ya? Y eso que Héctor está como que avanzado, ¿no? Yo sé que los compañeros Van a todavía padecer Entonces Hay una cosa que en la educación Hay que medirlo Siempre a los grupos Hay que medir siempre cómo es el avance, ¿no? Yo puedo querer avanzar a ojos cerrados Mucho más que esto Pero no tiene sentido Y mucho menos en la música Que es una habilidad No tiene sentido de que Digamos, haga tantos ejercicios A veces con Aprender a cantar un ejercicio número 5 Bien cantado Puede solucionar todo, ¿no? Da lo mismo estudiar el 7, el 6, el 4, el 3 o el 2 Entonces, ¿dónde vamos a poner énfasis? ¿A dónde vamos a mirar? Bueno, pues Hemos empezado con rítmico Bastante regular Hablado Un poco menos Y cantado Pues estamos Bastante bajos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aún Las dos clases de la siguiente semana ¿Ya? Por favor, pónganse al día, ¿no? Si te has quedado en el ejercicio número 3 De canto O sea, del cantado Pues haz el 4 Haz el 5, ¿no? Porque vas a tener, mira Jueves Viernes Sábado Domingo Y el lunes Otra vez para estudiar Cinco días de estudio Ya saben Cualquier cosa me pueden preguntar a WhatsApp ¿No? Yo siempre estoy respondiendo Envíen sus tareas Aquel que no hace sus tareas Pierde, ¿no? Como les decía yo No es muy importante entrar a la clase Puedes ver la clase en repetición Pero si haces tu tarea Es éxito garantizado Éxito garantizado A mí siempre me preguntan Algunos chicos, ¿no? Y me preguntan Profe, ¿y tus grupos de enseñanza De cuántos son? Porque muchos piensan Que enseñando a 4 Va a ser mejor que enseñar a 40 Pero con esta metodología Da lo mismo Si enseñas 100 O si enseñas 20 Da lo mismo ¿Por qué? Porque acá el que avanza Es el que hace su tarea No el que viene a clase Tú puedes entrar a clase Y no hacer nada, ¿no? No escuchar Estar con la cámara apagada Lo que sea No es muy importante la clase Exactamente La clase la puedes ver repetida Lo importante es hacer la tarea Y ustedes lo saben Todos los que están haciendo su tarea Están avanzando ¿Ya? Así que no nos relajemos Hagamos las tareas A los que le falta Estos dos libros Dos libros Se los voy a enviar ahorita Al grupo, ¿ya? Para que lo puedan practicar Esto funciona así ¿No? Pongámosle las nuevas cosas Que yo le pongo Para innovar Que es la dirección Que nos va a dar El control de todo Utilicen un piano Para cantar ¿No? Ya sea en el celular Ya sea un piano real O una guitarra Lo que ustedes quieran utilizar ¿Ya? Pero hay que hacerlo ¿Ya chicos? Yo pensaba avanzar hoy día Del 7 al 10 Pero Viendo la realidad No lo creo conveniente Tenemos más clases Por favor Traten de ponerse al día Y avanzamos ¿Ya? Así que Tranquilos con esto Vamos bien chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Quizá Alan ¿Tienes alguna pregunta? Yo quería intentar el ejercicio Yo quería intentar el ejercicio Los cuatro primeros compases ¿Ya? Dale Ya lo debes tener de memoria Este es el do De Puede colocarlo la Ahí, ahí, ahí Perdóname 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 Acá está Ahora lo pongo Este libro Vas a tener que imprimirlo Alan Ya Este libro Este libro es tan famoso Que no creo que ningún músico Desde que haya tenido estudios No haya visto este libro En su vida Toda la vida te lo van a poner Frente de la cara Estoy aburrido de esto Pero bueno Así es Dale La primer nota puede darme Te toco la escala Do 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 Re Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Do Si Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do 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 Porque es la tónica Es como si tu andaras por la calle Y dirías ¿Cuál es tu apellido Alan? Guaranis 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 Si Guaranis Ya Ya Entonces No Este Guaranis ¿No es cierto? Si Ok Tu eres Alan Guaranis Ya Cambiar la tónica a una melodía O sea que Do Re Mi Fa Sol O sea Do Re Mi Fa Sol ¿No? Cambio de Do Es como ir por la calle y decir Me llamo Alan Guaranis Y pasa a la siguiente cuadra y dice Me llamo Alan Mendoza Y luego Alan Pacheco Y Alan ¿No? Otros apellidos Tienes que recordarte Este es el sonido fundamental Do Do ¿Tú te olvides de este? Ya fuiste ya Puedes olvidarte de cualquier nota menos de ésta Y cantaste bien ¿no? Do Re Dos y todo, re, mi, fa, mi, re, do. ¿Otra vez cómo es el do? Dos y todo, re, mi, fa, mi. Aguanta, 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 aguanta. Dos y do. ¿Por qué escucho yo dos dos diferentes? Ah, ya. ¿Ya te apellides ahorita en Mendoza ya o cómo es? Dos y do. Vuelve al do. Ah, claro. do, no te olvides del do, ya, a ver, ya, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, la, sol, sol, fa, mi, re, no me cambia ese sol, la, sol, y ese sol va a ser siempre sol, a la misma altura sol, la, eso, continúa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, sol, continúa, la, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, la, si, do, si, la, sol, sol, la, sol, fa, mi, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, bien, mi, re, do, perfecto, así es, entonces chicos, a practicar con el piano, por favor, ya, todos tenemos nuestro proceso, ya, siempre, todos tenemos un proceso, que yo no pueda cantar tan rápido como lo ha cantado Alan, por ejemplo, no, no importa, eso no tiene nada que ver, igual, algún día llegaré, o mucha gente a veces empieza lenta, pero de un momento no te entiende y corre un montón, no, o sea, todos tenemos un proceso, hay que estudiar, no, lo único, de lo único que no nos podemos salvar, es que, del estudio, si uno quiere lograr algo, tiene que estudiar, como se lo comento siempre a cualquiera, mientras tú avances un poco, todos los días, vas a llegar lejos, el único problema es cuando una persona se detiene, cuando esa persona se detiene, ya fue, no queda de otra, ¿ya? Perfecto chicos, entonces, yo les envío los materiales para que hagan su tarea, ¿no? Yo siempre envío, este, audios para que canten, por ejemplo, ¿no? Para que pongan su audio y puedan repetir las notas cantando, ¿ya? Les envío el video también, les voy a enviar los libros también, ¿ya? Así que a estudiar, cualquier cosa, no duden en preguntarme al WhatsApp, ¿ya? Las preguntas por mi WhatsApp personal, ¿no? Para no llenar el grupo. Cualquier pregunta por mi WhatsApp personal. Las tareas al WhatsApp grupal, porque los puedo ver en cualquier momento, ¿no? Si no, se pierden. ¿Ya chicos? Eso es todo por hoy, ha sido una muy buena clase, y muchas gracias por estar presentes, pues chicos. Buenas noches.